¡Suscríbete al canal! Yo no me asusto con nada, soy el patrón de patrones y padre de la perrada Podré volar de conejos, pelada bien clavada Pásanos, pónganse en fila porque la traigo pelada Lábranse, pola de hojales y güeyes de la manada Solo me estorban culebras, yo soy el siete de espadas Andan muchos acícones que son como los pesquedos Se mueren por los hijos y por presumir de bravos No saben que pase riata, hay que estar bien preparados Me valen verbatos bravos, yo soy el patrón de patrones y padre de la perrada Háblenme al puro chile, manden brincando la barra El sabor, la de envidiosos, se quede puro ardo la una Y si no aguantan la barra, que se empuja en mini falda Me valen verbatos bravos, yo soy un lobo del cerro Tengo vas, pante colmillo, no me asuste cualquier perro Yo respeto a mis amigos, a mis amigos sinceros Culebras tiran hacia el agua y hacen el ciego la hora Vengo ajustando las cuentas con esa gente traidora Porque estoy en mis terrenos, y llego a la barra De valen verbatos bravos, yo soy el patrón de patrones y padre de la perrada De valen verbatos bravos, yo soy el patrón de patrones y padre de la perrada